... ... ... ... ... Agradezco poder estar aquí en Plural21 es un lugar con un equipo de vanguardia en este mundo que estamos viviendo y vale la pena apoyar todas las charlas y proyectos que aquí suceden ya entonces me siento muy honrada que ellos me den este espacio donde me siento como en casa esto en Nueva Medicina Germánica es muy importante sentirse como en casa algunos que están aquí que ya han estudiado la Nueva Medicina saben por qué tú me avisas cuando comienzo ya está bueno, entonces quería compartir aquí con todos vosotros que en Nicaragua tenemos una ley creo que única en el mundo muy novedosa de Medicina Natural se titula Ley de Medicina Natural Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua es la Ley 774 entonces ante el mundo que vivimos donde todo lo natural en general está o mal visto o cuestionado o que no hay no es basado en la evidencia aquí no voy a hablar de lo basado en la evidencia porque no estoy hablando de partes clínicas sino que voy a hablar de una ley pero en mi práctica médica puedo afirmar que todo lo que explico en las charlas y en los cursos en cuanto a la clínica sí está basado en la evidencia práctica ya en la experiencia de los pacientes entonces esta ley tan novedosa fue aprobada el 5 de octubre de 2011 ya tenemos ya hace 11 años ya vamos a tener 11 años y fue publicada en la Gaceta es decir, en el Diario Oficial del Estado el 18 de enero de 2012 ahí sí hace 10 años y pico con lo cual ya era oficial era una ley a obedecer tanto por el gobierno como por los pobladores entonces voy a explicar primero cómo se fue gestando esta ley en Nicaragua hubo una revolución y después de las medidas hace muchos años en el 79 de las medidas adoptadas por este gobierno revolucionario como rompía un poquito con la Matrix con lo que abunda en los países pues Nicaragua ha sido bastante perseguida al lado de Venezuela Cuba Bolivia Nicaragua yo estoy ahí desde el año 80 es decir, ya llevo 42 años mi español ya tiene dejes de allá disculpad estoy con un catarro de los de toda la vida los de siempre ahora tienen otros nombres ni lo sé porque no me hago pruebas solo cuando tengo que viajar pero las gripes y los catarros han existido siempre solo que de un plumazo han desaparecido las gripes y ahora le ponen otro nombre ¿verdad? el mismo shock traumático que vemos desde la nueva medicina germánica provoca todas estas llamadas patologías que en realidad son programas de la naturaleza según explica el doctor Hammer yo me voy un poco de una cosa a otra pero así comparto más mi vivir y mi sentir ¿no? con con todos vosotros a quien considero como hermanos porque todas las filosofías digamos espirituales desembocan en lo mismo todos somos uno todos somos hermanos y si así lográramos sentirlo todos no habría guerras tal vez no habría ni enfermedades que motivaran la aparición de estas leyes y de todos estos manejos bueno esta ley como había un gobierno hay un gobierno que procedía un proceso revolucionario muchas decisiones en este país se tomaban de alguna manera todavía desde las bases ¿ya? entonces la actual vicepresidenta del país que en este cuando se discutió y aprobó esta ley y era la primera dama siempre ha demostrado mucho interés por las medicinas alternativas y en esta época el actual presidente de la asamblea legislativa junto con algunos diputados el presidente actual de la asamblea legislativa es médico médico internista igual que yo medicina interna y en la asamblea legislativa pues hay diputados que son trabajadores de la salud entonces determinaron porque en Nicaragua hay un sector importante del país creo que después salen algunas diapositivas que es indígena entonces en Nicaragua ha habido desde siempre el manejo de enfermedades en las zonas indígenas desde manejado por chamanes que creo que le llaman suquias yo no tengo mucha conexión con la costa atlántica que es donde está la mayoría de etnias indígenas entonces ellos tienen su sistema tradicional de medicina y luego están todas las medicinas alternativas que muchos de nosotros conocemos y determinaron en esa época que valía la pena separar dos leyes diferentes entonces primero se discutió y se aprobó la ley de medicina tradicional indígena y se aprobó esta ley hacía cooficial esta medicina tradicional indígena con la medicina occidental entonces los chamanes había un sistema o hay todavía yo no estoy muy conectada con este tema porque vivo en Managua que es la zona derivada de la conquista española occidental ¿verdad? donde se habla español castellano pero hay un sistema de referencia y contrarreferencia con el sistema oficial ya hay una interrelación con la medicina tradicional indígena y la medicina normal occidental con fármacos y luego empezó el proceso de elaboración discusión y después aprobación de esta otra ley que es el tema que vamos a tratar un poquito hoy esta ley se discutió desde las bases y había tres grupos que redactaron desde abajo esta ley estaba los médicos naturoortopáticos las universidades y los médicos egresados de las universidades donde hay existe la carrera de medicina naturoortopática estaban estaban los productores estaban los productores de fitoterapia y productos naturales y estaba la red de medicina natural de cantera de la cual yo formaba parte era una red liderada por la hermana Julie Marciac ahora ya es mayor y es una monja que ya está en Estados Unidos de donde procede su su asociación su congregación ¿verdad? pero era una monja que a pesar de ser mayor muy activa iba con su jeep promoviendo los dispensarios marinos llevando el agua de mar a las zonas más pobres donde había un dispensario marino que muchos de ellos coincidían con las clínicas de medicina natural en los barrios más pobres cantera esa red formaba en diferentes terapias alternativas a estos promotores o brigadistas de salud de zonas rurales y barrios pobres entonces ahí fue donde empezamos dando la nueva medicina germánica los dos cursos que se dieron de agua de mar con nuestros maestros y profesores de diferentes países se daban en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que es la Universidad Pública del País pero la mayor parte de los participantes eran de la red de medicina natural de cantera pues con estos tres grupos la red de medicina los miembros de la red de medicina natural de cantera los médicos egresados de estas universidades de la medicina natural ortopática y los productores de fitoterapia discutimos en asambleas íbamos poniendo nuestras prioridades en esta ley ahí fue donde yo en una de estas asambleas propuse y fue aprobado porque ya se conocía en Nicaragua el uso del agua de mar y ya había habido algún curso de nueva medicina germánica entonces propuse integrar estas dos estos dos temas un poquito cuestionados por la medicina oficial y a veces en el caso del doctor Hammer perseguidos en Alemania y algún otro país entonces esto coló coló en el nivel de las bases y coló cuando ya se hizo la redacción formal en la asamblea legislativa y así colaron vamos a ver diferentes terapias y medicinas alternativas se aprobaron casi todas las más importantes que por lo menos yo conocía o que muchos de vosotros conoceréis entonces vamos a ver algunas partes para mí es importante compartir ese conocimiento porque puede ser que algún día en estas tierras catalanas haya un proceso constituyente y ahí tenemos a una líder muy importante la doctora Teresa Forcadas que además es médica y es monja también igual que la hermana Juli Marciano y si hay un proceso constituyente es muy importante que esto entre que contrariamente a lo que ocurre hasta ahora que van mermando las medicinas alternativas van quitando medicamentos homeopáticos en un medicamento en mis colegas homeópatas y algunas medicinas son muy cuestionadas entonces es importante que en un futuro ojalá que no muy lejano proceso constituyente catalán se pueda tener una ley parecida si un país tan pobre el segundo país más pobre de América Latina la ha conseguido por qué no una de las naciones más ricas de Europa que es Cataluña todo depende que predomine el pueblo no manipulado por los medios de información que todos están comprados que predomine la opinión popular y no la matrix con sus intereses de todo tipo que aquí está es muy frecuente porque realmente es un país rico bueno vamos a la ley he escogido algunos capítulos que pueden ser de interés para que veáis la amplitud de esta ley dice el objeto de la ley cuál es el objetivo de esta ley tiene por objeto institucionalizar promover es decir que el gobierno tiene que promover resguardar quiere decir proteger y regular porque también hay que controlar un buen ejercicio colectivo o individual en todo el país de la medicina natural y las terapias complementarias incluyendo y entonces ya habla de la producción de productos naturales de fituterapia objetivos son objetivos también de esta ley integrar la medicina natural terapias complementarias productos naturales en el sistema nacional de salud nicaragua tiene un ministerio de salud que coordina y engloba todos los y controla todos los centros tanto de medicina privada como de medicina estatal obviamente el ministerio de salud actualmente se llama ministerio del poder ciudadano para la salud entonces allí ellos tienen la función de promover controlar y ofrecer a la población este tipo de medicinas naturales y alternativas propiciando el establecimiento de políticas nacionales y programas de aplicación que garanticen este fin es decir no sólo está legal sino que tienen que servir a estos objetivos y propósitos fomentar la seguridad la eficacia y la calidad de la práctica tiene que haber un control digamos científico verdad para que no cualquier persona que no está cualificada trabaje con la gente enferma facilitar promover e incrementar el acceso de la población a la medicina natural y para eso después de la aprobación de esta ley que avisteis que fue publicada en el 2012 el ministerio de salud en el 2012 para acá ha creado más de 300 clínicas de medicina natural y de clínicas de atención del dolor por métodos alternativos en todo el país es un país de unos 7 millones de habitantes y hay unas 300 clínicas pero en los lugares más distantes del país promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales utilizados en las prácticas de la medicina natural es un país con bastante naturaleza y bosques lo cual no quita que también ahí se estén ahí le llaman despalar es decir quitar árboles talar árboles y hay que proteger la naturaleza también en ese tipo de países ¿verdad? porque era en una época fue el segundo país más verde del mundo pero ahora no sé 100 o 200 años cuando ya se podía comparar con otros países porque había ok también otro objetivo es propiciar la formulación de políticas de fomento e investigación que estimulen la producción distribución y comercialización de los productos naturales de Nicaragua es decir esto está fomentado desde el Estado ya la medicina natural tanto la producción de medicinas alternativas de fitoterapia como en la ejecución de la oferta de las medicinas a la población tiene que estar avalado resguardado controlado y propiciado desde el Ministerio de Salud fomentar y también tienen que promover la formación y esto sí yo lo he visto de cerca porque hace tres años debido al confinamiento casi internacional que en Nicaragua nunca hemos tenido confinamiento valga la aclaración gracias a Dios porque yo la verdad yo no noto que existe esta cosa en el mundo en mi vida diaria allá tampoco es obligatoria la vacuna etcétera aunque vacunan también vacunan entonces hay que formar a la gente y con el motivo de los confinamientos internacionales unas actualmente unas 300 personas de 28 países empezamos un diplomado online de medicina ayurveda entonces del Ministerio de Salud hubo becas actualmente hay 60 becados del Ministerio de Salud y están aprendiendo la medicina ayurveda yo he dado he capacitado en agua de mar también al Ministerio de Salud en una parte de la medicina ayurveda cuando nuestra profesora argentina se fractura una pierna entonces quedaba el curso unos días en stand-by hasta que ella pudiera moverse un poco más entonces asumí con otras colegas asumí la formación y sé que ahí se forma en medicina tradicional china en fitoterapia en reiki en en flores de vac en agua de mar porque esto lo hice yo y ahora en ayurveda y otras cosas que se me olvidan es decir tienen muy presente una formación continua de estos médicos enfermeras y fisioterapeutas que a lo largo de todo el país están en estas clínicas ofreciendo la medicina natural gratuitamente igual que la medicina occidental gratuitamente a la población difundir las bondades y beneficios de la medicina natural y como una contribución complementaria estratégica al sistema nacional de salud quiere decir que es se han dado cuenta de que la medicina natural es estratégica porque han visto que cura a más bajos costos de una manera natural y sin efectos en general hay que valorar cada caso por eso tiene que ser manejado por buenos profesionales con una formación continua pero sin los efectos indeseables que tienen muchos fármacos o ciertas inoculaciones que andan por ahí principios que sustentan la inserción de la medicina natural terapias complementarias y productos naturales al sistema nacional de salud uno la alternabilidad consiste en la transitabilidad de un enfoque terapéutico al otro es decir si yo estoy en la medicina farmacológica y veo que no avanzo mucho y me doy cuenta que un amigo se mejoró sus dolores o su hipertensión con acupuntura con agua de mar con una quiropráctica pues me puedo pasar legalmente y gratuitamente a las clínicas de medicina natural y viceversa estoy en una clínica de medicina natural siendo atendida pero mi familia me convence tienes un cáncer entonces me puedo pasar a la medicina oficial articulación se refiere al enlace unión armónica y coherente de las diferentes prácticas de medicinas existentes en el país es decir no hay pelea entre ellas los oficialistas de la medicina oficial respetan las medicinas alternativas en teoría y legalmente ¿verdad? y los de las medicinas alternativas respetan y en un momento dado de una emergencia un acto quirúrgico un ortopedia etcétera puede haber un sistema de referencia y contrarreferencia es más los profesionales están en el mismo centro de salud o en el mismo hospital primario unos están en unas clínicas y la mayoría de la medicina oficial están en las otras hay una articulación ¿ya? con fines a una salud preventiva rehabilitación curación y sanación de la población se toma muy en cuenta la prevención en ayurveda no digamos ahora que estoy estudiando la ayurveda también otro otro principio que sustenta la inserción de estas medicinas alternativas en el sistema nacional de salud es la complementariedad se refiere a la interrelación y contribución mutua de las diferentes prácticas en el sistema de salud ¿ya? es decir la medicina oficial ve pues este dolor no lo puedo manejar muy bien o este desánimo o esta depresión de esta persona enferma y a lo mejor con flores de vac mi colega en la otra clínica lo calma ¿ya? entonces hay una interrelación entre ambos o ven en las clínicas de medicina alternativa se complementan las clínicas de medicina alternativa que hay algo que no que puede tener un mal pronóstico pues lo mandamos a la medicina oficial para que lo analicen de otra manera tal vez más a fondo y la opcionalidad referido al derecho de la población a decidir sobre el tipo de medicina o terapia bajo los cuales prefiere ser atendido es decir el estado tiene la obligación de ofrecer ambas alternativas la medicina occidental y la medicina alternativa y el poblador tiene el derecho a escoger legalmente y ambas le van a ser ofrecidas de manera gratuita en Nicaragua entonces la concepción que tienen de medicina natural y terapias complementarias le explican así para efecto de esta ley se entiende como medicina natural una de las formas más antiguas de curación de la humanidad cuya teoría prácticas y aptitudes son basadas en elementos esenciales de la naturaleza y del universo sus leyes y principios como recurso terapéutico que son aplicadas a través de las diferentes técnicas y procedimientos que se ejercen en las terapias complementarias alternativas bajo conocimientos académicos formación en las universidades o en el ministerio de salud o de la experiencia entonces toman en cuenta los curanderos de toda la vida los forman aprenden de ellos de ciertas plantas etcétera y considera al ser humano una unidad fundamental del universo entonces es como muy holístico el abordaje desde la misma ley la medicina natural y las terapias complementarias corresponden a un modelo clínico-terapéutico y de fortalecimiento de la salud que se fundamenta en una visión del mundo o cosmovisión diferente a la del modelo médico convencional que se utilizan para prevenir rehabilitar diagnosticar o tratar las enfermedades físicas mentales y energéticas para restaurar y preservar la salud su aplicación y efectividad es integrativa con la medicina convencional toma en cuenta que hay una cosmovisión diferente porque si yo tengo un dolor o una enfermedad y busco que me lo quiten rápido pues voy a ir al sistema farmacológico me dan un analgésico o me dan un antiinflamatorio un antibiótico o una quimioterapia y aparentemente me quitan algo aparentemente pero no me curan de raíz y por ejemplo yo puedo hablar por la nueva medicina germánica ahora que estudio la ayurveda buscan curar de raíz y en el caso de la ayurveda prevenir la nueva medicina germánica se puede prevenir también porque desde el momento que tú sabes que un shock traumático te puede provocar un programa de la naturaleza etiquetado como cáncer psoriasis etc y puedes auto observarte mejor en la vida para detectar estos shocks traumáticos y poder solucionarlos más rápido para que la enfermedad no se haga una gran bola de nieve también la nueva medicina es preventiva en este sentido de auto observación y ejecución rápida de una actitud interna curativa ya entonces la ayurveda también lo estoy viendo con un cambio de dieta con viendo los horarios en que uno debe comer no hacer ciertas combinaciones de comidas que te perjudican etcétera con una mente una mente clara y con pensamientos positivos toda esa parte mental considera la ayurveda también entonces una de las finalidades es prevenir es formar a la población para que se puedan autocurar también ya todo esto se toma en cuenta y claro una consulta de medicina natural no puede durar 5 o 10 minutos como a veces duran las consultas de la medicina farmacológica en que viene el paciente tengo una gastritis o aquí o allá y el médico tiene que ejecutar rápido una receta porque tiene una larga lista esperando el sistema conlleva a la prescripción aunque los médicos nos hayan formado con una ética de interrelación profunda con el paciente que de por sí es curativa sin necesidad de muchas cosas más la interrelación médico-paciente por eso no pueden ser consultas tan rápidas y yo considero la mayor parte de veces tampoco online ni en la distancia mucha gente me pide a mí consultas con cánceres y cosas así y les digo yo solo atiendo en Nicaragua y de presencia física nada de online y me escriben de muchos países porque el acto médico es muy sagrado y tiene una serie de características que no se pueden hacer online ya claro en un momento dado pues a nosotros nos ha facilitado la ejecución de este diplomado con casi 300 personas de 28 países el de Ayurveda el online tiene ventajas pero pero la medicina hay que hay que volver a la sacralidad de la medicina ya no no cosificarla como se está haciendo muchas veces en algunos niveles ya muy a pesar de nosotros los médicos que hemos hecho un juramento y la mayoría entramos a la carrera de medicina para algo diferente más profundo más con las personas que sufren ya bueno derecho al acceso de la medicina natural y terapias complementarias es decir que en el marco legal del país cualquier persona tiene igual derecho al acceso y uso de la medicina natural como el uso de la otra que es la que había existido siempre antes de empezar con esta ley que también la medicina natural había existido siempre pero era como más privada no se ofrecía a nivel estatal y gratuitamente la responsabilidad de divulgar los modelos de salud del ministerio de salud dará a conocer a los usuarios los diferentes modelos de salud que incluyen la medicina natural y terapias complementarias y su derecho a decidir el tipo de terapia con la que quiere ser atendido artículo 8 promoción para la aplicación de las prácticas y el ministerio de salud también promoverá la aplicación combinada de la medicina convencional tradicional ancestral que es la otra ley de la que os hablaba que se aprobó primero y la medicina natural en la atención de los pacientes para hacer un trabajo más eficiente y efectivo en la atención de la salud de la población me salto artículos pero escogí algunos como más significativos para cuando Cataluña tenga su ley ojalá por tratarse la primera ley en materia de medicina natural terapias complementarias y productos naturales y para facilitar su comprensión en la aplicación de la misma su comprensión para el pueblo su comprensión para los médicos que nos hemos formado en la medicina oficial y su comprensión para los que la ejecutan se incluyen los conceptos y definiciones siguientes términos generales un centro de medicina natural o un centro de medicina integrativa es el establecimiento que cumple con condiciones amplias de espacio equipamiento calidad e higiénico sanitarias en el que se brinda atención médica se aplican terapias complementarias se recetan y venden productos naturales propios venden los que son privados no los del ministerio de salud que todo es gratuito ¿verdad? pero es una es un término general amplio que contempla la medicina privada la medicina estatal por eso pone se vende pero en el sistema de salud oficial no es atendido por un grupo amplio y diverso de profesionales y o terapeutas de la medicina natural o terapias complementarias ahora antes de venir yo tenía un carnet del ministerio de salud porque trabajé muchos años como médica internista en el ministerio de salud y en un robo de un bolso pues se me fue mi carnet y cuando hay muchos controles para entrar a los hospitales y cuando tengo que ir a ver algún paciente o algún familiar al hospital ay sin carnet me cuesta lo logro pero me cuesta un montón pues ahora están dando carnets y están controlando mejor a todos los médicos pero también profesionales de la salud de todo el país ya tengo mi carnet muy bonito de medicina un carnet del ministerio de salud entonces con mi inscripción mi diploma que traje de aquí del estado español y que lo actualice allá y el diploma de medicina interna que lo saque allá con todos estos registros que ellos tienen en el ministerio de salud para poder ejercer tienes que registrarte pues ya me dieron el carnet enseguida entonces tenemos el centro de medicina natural y tenemos el consultorio de medicina natural que puede ser una sola clínica puede ser un centro con varias clínicas o consultorios o puede ser un consultorio dentro de un centro donde predomina y prevalece la medicina farmacológica es el establecimiento que cumple con condiciones mínimas de espacio calidad higiénico-sanitaria etcétera lo mismo que antes pero solo que es más pequeño porque existen ambas posibilidades otra definición es la cosmovisión de la medicina natural el universo para que vean lo amplio el universo la tierra los reinos de la naturaleza y el ser humano deben mantener una relación armónica que permita el equilibrio y la conciencia de que somos uno en el todo siendo que todo están que todo están compuestos de energía concibe al ser humano de manera holística holística quiere decir no solo el cuerpo tenemos muchos cuerpos cuerpo físico que es el que toco y veo pero tenemos el cuerpo energético que es con el que trabajan muchas de estas terapias los meridianos de acupuntura los nadis de la ayurveda o la sanación pránica o el reiki trabajan con el cuerpo energético tenemos el cuerpo emocional el cuerpo mental y cuerpos superiores más espirituales ¿verdad? entonces somos un ser holístico no puede ser que al ir por un dolor pero ahora consultar solo tomen en cuenta mi codo mi rodilla mi estómago y me den una receta para calmar el dolor o la gastritis porque vamos integrales a la consulta no podemos separarnos y en el curso de nueva medicina germánica los que aquí lo han oído decimos no dejo la mente en casa porque se divide la consulta física con especialistas del cuerpo físico y la consulta mental con psicólogos y psiquiatras pero son inseparables cuando yo voy por una enfermedad orgánica física al médico es mentira que me dejo la mente en casa voy como ser integral y aquí se toma en cuenta eso también y las consultas de medicina natural son más holísticas más integrales y así debería ser la medicina siempre la medicina del médico de familia de antes era un médico que conocía al paciente o consultante a toda su familia iba a la casa ya y eso te permite valorar muchas cosas porque la mayor parte de enfermedades vienen del ambiente de lo que de lo que impulsan los medios de información por ejemplo lo que está de moda ahora de ahí vienen no vienen de porque yo estoy tarada o en un momento dado me he quedado con una tara no vienen por nuestro ambiente familiar social hasta mundial con las guerras ya entonces bueno hay que tomar en cuenta todo y volver a una consulta más humanística sin quitarle la ciencia a la medicina ¿verdad? entonces definen otras definiciones que las puse solo en numeradas y solo voy a destacar las que yo propuse y como las redactaron que no están perfectas pero bueno que es el agua de mar y la nueva medicina en no botánica entonces definen con unas definiciones de un párrafo la farmacopea natural citoterapia herbolaria medicina ayurveda medicina general naturoortopática medicina holística medicina integrativa aquí está la que yo puse y fue aprobada la nueva medicina germánica es el abordaje científico de la medicina que concibe al ser humano como una conjunción indivisible entre la psique el cerebro y el órgano o la base orgánica en conexión con todos los seres vivos y el entorno en sus aspectos socioeconómico y cultural claro porque si yo no tengo que comer o me he quedado desempleada lógico que algo me va a dar puede ser que una simple depresión pero puede ser que me den otros que mi cuerpo reaccione con otros programas de pérdida de territorio por ejemplo una pérdida de territorio nueva medicina germánica que equivale al lobo que fue sacado de la manada y que fuera de la manada muere un ser de manada un mamífero no puede vivir fuera de la manada ya necesitamos este contexto social de ayuda mutua no de separatividad ni de confinamiento ni de robots ya entonces la sociedad humana no la podemos desvirtuar en ningún momento con maniobras raras de algunas élites tal vez ya entonces hay que tomar en cuenta el todo el contexto socioeconómico del paciente y cultural porque no es lo mismo mi marido me deja en una sociedad monogámica que en una sociedad árabe poligámica o musulmana poligámica hay diferente vivencia de esta situación entonces y más aquí Barcelona que es una sociedad tan cosmopolita el médico el terapeuta que trabaja aquí tiene que conocer un poco las diferentes culturas para poder si recibes a alguien de una sociedad tan diferente poder entender esa enfermedad que trae ese programa que es un programa desde la nueva medicina germánica en que se originó todo esto tenemos que tomar en cuenta y esto no puede ser una consulta de un cuarto de hora diez minutos a un artista muy famoso que vino de otro país y no voy a decir el nombre a Nicaragua en una de las consultas estuvimos cinco horas lo cual es antididáctico pero como tenía que regresar a su país cinco horas es decir para llegar al trasfondo que originó un cáncer por ejemplo no es así de fácil por eso no me gusta el online porque tienes que ver a la persona si tiene un tumor tocarlo su expresión no se ve tan bien online en nueva medicina germánica tenemos que encontrar el punto el momento traumático que se originó su programa que etiquetamos como enfermedad y tú lo notas cuando cambia su mirada cuando se le está asomando una lágrima en los ojos que aquel fue el momento álgido en que empezó su programa que puedes invocar en un cáncer o en una diabetes etcétera ya y esto no requiere más tiempo y requiere proximidad requiere dar la mano a la persona en nueva medicina sabemos que una mano caliente ya resolvió el conflicto y una mano fría lo tiene por resolver cuando lo saludas y te presentas ahí ya tienes una información tremenda de en qué momento en qué fase está la persona de su programa biológico que etiquetamos como enfermedad ya y esto requiere tiempo requiere atención requiere compasión y no juzgar en nueva medicina lo tenemos clarísimo que no a mí me dice mi hija que yo juzgo mucho porque ella se siente juzgada como es mi hija pues tengo un poquito de derecho digo yo cuando veo que come un poquito a lo loco siendo vegetariana pero no tan desde la yurveda entonces pero en nueva medicina aprendemos que nunca podemos juzgar opciones sexuales conductas el doctor hammer en su testamento que es la obra principal que por aquí la tienen tiene un capítulo dedicado a los delincuentes asesinos y todo y explica por qué reaccionan así los programas desde la psiquiatría que es la parte más difícil de la nueva medicina germánica y hasta te da ganas de llorar ya entonces no podemos juzgar a nadie yo creo que solo Dios nos puede juzgar y yo creo que ni nos juzga porque es amor infinito y compasión infinita ya entonces todo eso en un acto médico es muy complejo porque somos humanos y también vivimos situaciones y hacemos mecanismos de transferencia contra transferencia con el paciente por eso es un arte la medicina es un arte no digamos la nueva medicina yo es que trabajo con con la colega doctora Leonor Gallardo que algunos aquí presentes la conocen que porque ha venido a dar cursos de nueva medicina aquí y es tan buena en abortar el conflicto y todo y me doy cuenta que es un arte es un arte la medicina debe volver a ser un arte bueno sigamos con la definición porque ya os dije que yo me voy por las ramas muchas veces entonces considera la identificación del conflicto biológico aquel momento que inició el programa que etiquetamos como enfermedad que subyace en el origen de toda enfermedad toda todas enfermedades Hammer el doctor Hammer nos da una cartografía cerebral y todas las enfermedades tienen un lugar reflejado en el cerebro que lo podemos ver en una tomografía todas y tienen un tipo de shock traumático un tipo de connotación o sentido traumático como lo vive la persona como vive haber perdido su trabajo lo puede vivir como una desvalorización ya estoy hablando de nueva medicina pero como estamos en la definición lo puede vivir como desvalorización y le va a afectar le puede afectar los huesos o lo puede vivir como pérdida de territorio me despidieron o no fui capaz de mantener perdí mi empresa ya entonces como pérdida de territorio le puede afectar las arterias coronarias o las venas coronarias dependiendo si es diestro o zurdo o lo puede vivir como como una traición porque perdió su trabajo porque alguien lo malinformó y lo y lo y lo y lo ¿cómo se llama? lo calumnió entonces puede generar un cáncer una adenocarcinoma de colon ya depende de cómo viva yo este hecho que el médico tiene que llegar a ese punto voy a desarrollar un programa u otro y eso no es en 5, 10, 15 minutos ya entonces guía científicamente la nueva medicina el proceso terapéutico que facilita el autoconocimiento por parte del paciente y su responsabilidad sobre el propio potencial curativo en nueva medicina las primeras diapositivas de los cursos es la autorresponsabilidad si el paciente no quiere o no logra resolver aquella situación que originó ese programa del que padece no se va a curar porque depende de él nosotros acompañamos guiamos ayudamos con alguna terapia alternativa cuando hay dolor y molestias pero el que tiene la plena potestad y tiene dominio sobre su cuerpo y sobre las decisiones a tomar para resolver situaciones es el consultante que la palabra paciente no es muy buena porque denota un poco de pasividad como que el médico es el que tiene que hacer todo yo no voy a hacer nada como paciente voy a ser pasivo y no por eso estamos buscando una palabra algunos dicen el asiente o el consultante para implicar la autorresponsabilidad sobre su propio poder curativo y bueno termina la definición son definiciones muy resumiditas pero no está mal se fundamenta en las cinco leyes biológicas de Rike Gerbhammer del doctor Hammer que en paz descanse el gran maestro a partir del cual la medicina si se siguiera en todo el mundo daría un viraje total se humanizaría no se gastaría casi en fármacos se reduciría el gasto farmacológico de los países en una gran cantidad pero claro eso implica situaciones económicas catastróficas para las empresas que producen los fármacos ok otras definiciones acupuntura aromaterapia ayunoterapia barroterapia bioenergética constelaciones familiares cromoterapia bueno constelaciones familiares tengo entendido conozco a la psicóloga del estado español que le prohibieron ejercerlas aquí en este país en Cataluña no sé porque ya está en la zona de Valencia ahí están legales ya y funcionan funcionan están en el área más de la psicología pero funcionan cromoterapia curación energética digitopuntura drenaje linfático electroacupuntura gemoterapia helioterapia tratamiento con baños de sol hidroterapia hipnosis homeopatía que también tengo entendida he entendido que la sacaron de las universidades y facultades de Barcelona oh horror una medicina que funciona funciona con glóbulos ya y hay estudios científicos que demuestran su funcionabilidad es decir existe la base científica que no hay que no hay materia que no hay química no hay moléculas es una cosa pero el código energético está en estos glóbulos que curan y curan si no la gente no sería tan tonta y el pueblo catalán que mucho usa la homeopatía no sería tan idiota de pagar no sé consultas privadas y además comprar unos glóbulitos si no sintieran alguna vez alguna mejoría no es decir están quitando cosas demostradas durante años por favor en qué lugar estamos en qué sociedad estamos no lo entiendo no lo entiendo pero en Nicaragua hubo una revolución popular la gente no se quedó de brazos cruzados ante una dictadura ya y a partir de ahí salió esa ley yo estoy encantada estaba muy encantada con el proceso constituyente digo ay qué bien el pueblo ya hay constituciones muy antiguas y muy completas que tal vez no necesitan nada nuevo aquí nuestro amigo Luis Botinas nos lo aclara en muchas charlas pero esta ley la podríamos introducir como catalanes ¿no? en nuestra nación tan antigua que ha sido sojuzgada durante más de 300 años eso está pasando aquí homotoxicología masajes moxibustión ozonoterapia psicoterapia pránica quiropraxia reiki reflexología sauna sanación pránica terapia floral terapia neural el agua de mar le llamaron talasoterapia es decir terapia por los océanos talasoterapia talasoterapia en griego terapia es una definición buena es la terapéutica que trata del uso y beneficios del agua de mar en Nicaragua se conoce con el nombre de hidrología marina o terapia marina en Europa con el nombre de plasma de Quintón que de hecho se vende en las farmacias en Canadá como Ocean Plasma que también se vende en las farmacias de Canadá y es el equivalente del plasma de Quintón se presenta bajo diferentes formas galénicas y se aplica por vía endovenosa subcutánea esta de intramuscular no la veo muy clara porque sería muy dolorosa rectal y bucal colirio bueno en las charlas yo digo colirio en los oídos vaginal etcétera pero bueno hicieron un resumen el agua de mar hipertónica o isotónica es tolerada por los diferentes organismos vivos sin problemas porque ya en esta época 2011 que se aprobó la ley ya teníamos en Nicaragua 8 años de experiencia de consumo del agua de mar con el apoyo del ministerio de transporte o de la alcaldía antes que nos la lleva gratuita a la clínica Santo Domingo 6.000 litros al mes y es entregada gratuitamente a la población a nuestros pacientes pero gente de otros centros del mismo ministerio de salud que no tiene un mecanismo propio de distribución entonces ahí se entrega gratuitamente la dosis frecuencia vía de absorción y duración determina la eficacia del tratamiento es decir cuando se aprobó esta ley teníamos 8 años de que casi todo el mundo sabe del poder curativo del agua de mar en Nicaragua mucha gente porque yo he dado muchas charlas en diferentes lugares del país ha habido medios de información etcétera después en el 17 y ya capacité porque pasó a ser parte de un programa del ministerio de salud la medicina alternativa y tienen su propio digamos protocolos o su propia guía terapéutica en el ministerio de salud que yo ayude un poquito una pequeña asesoría ¿verdad? y fue a partir de 2017 que el ministerio de salud adoptó la talasoterapia o el agua de mar como programa dentro de la medicina alternativa la nueva medicina coló por un milagro de dios porque teníamos solo un año de experiencia cuando se aprobó esta ley ¿ya? pero como muchos de los que estaban en este digamos en este órgano decisorio a nivel de la asamblea legislativa habían recibido los cursos y quedaron encantados con el doctor Vicente Herrera nuestro primer maestro que el colegio de médicos lo ha sacado de circulación incomprensible es uno de los mejores médicos que he conocido tan humano tan científico y tan atento con la gente y que dejó a no nadados con su curso a 92 personas que recibimos el primer curso de nueva medicina germánica en la facultad de medicina de la UNAM Managua que es la universidad nacional autónoma de Nicaragua que es la universidad pública del país ahí había la persona más rica del país un millonario que tenía a su mamá con un cáncer y estaba el médico personal del actual y en aquella época presidente del país que es el director de un hospital como yo soy muy de primera fila estaba sentado a mi lado porque él salía cada rato que lo llamaban entonces y todos quedaron encantados con el doctor Vicente Herrera y aquí el colegio de médicos tiene el atrevimiento de sacarlo de circulación por una por una mala maniobra es decir por una calumnia etcétera es decir no me voy a detallar pero fue la mayor injusticia que yo haya sabido de la clase médica en este país pero bueno lo digo de paso porque el doctor Vicente Herrera es un gran médico y tengo que dejarlo público ya conoció personalmente al doctor Hammer estuvo en su casa nos contaba todas las todas las las columnas de expedientes clínicos en que el doctor Hammer basó sus descubrimientos columnas de expedientes clínicos en el suelo con sus tomografías es decir que la la obra del doctor Hammer se basa en una amplia amplísima experiencia médica ya bueno luego ya la autoridad y su ámbito de aplicación de esta ley ámbito de aplicación de la ley instancias rectoras atribuciones del ministerio de salud instancia organizativa sobre el desarrollo y gestión de trámites clasificación de productos naturales la medicina natural en cada silay silay significa sistema local de atención integral a la salud es decir son regiones en que se organiza el ministerio de salud incorporación de la medicina natural en el sistema nacional de salud todo eso está en la ley reconocimientos y estímulos a la práctica de la medicina natural análisis de la calidad de la atención porque ahí hay supervisión órgano de consulta otro capítulo sobre las plantas medicinales y otros insumos naturales preservación de la flora y fauna nacional programas de ordenamiento y aprovechamiento nacional farmacopoeba de mecú natural uso de las plantas tóxicas promoción divulgación de usos y consumo de plantas medicinales del ejercicio de la medicina natural el capítulo 5 terapias complementarias y productos naturales regulación del ejercicio profesional de la medicina natural ejercicio otorgamiento del registro sanitario profesional controlado desde el ministerio de salud habilitación de establecimientos de medicina natural los controlan iguales beneficios para los médicos graduados de la medicina natural porque están los médicos naturoortopáticos como que la medicina oficial les tiene un cierto desprecio porque no tienen la formación farmacológica etcétera pero por ley tienen que ser tratados por igual iguales beneficios para los terapeutas técnicos y otro personal de la medicina natural el expediente clínico como hay que manejar el expediente clínico con todos sus acápites científicamente apoyo estatal a los trabajadores de la medicina natural propiedad intelectual función de regencia por técnicos y profesionales calificados en ese campo actualización permanente de la farmacopea o ADM con nacional reconocimiento y validación de las terapias complementarias de la gestión académica bueno está el capítulo 6 producción y comercialización de productos de medicina natural que me lo salté está el capítulo solo pongo títulos ¿verdad? el capítulo 7 de la gestión académica es decir debe ser enseñada la medicina natural a nivel universitario también promoción de investigaciones y estudios técnicos de la medicina natural y terapias complementarias participación de gremios y organizaciones en eventos regionales y nacionales es decir congresos yo he asistido el ministerio de salud organiza congresos muy interesantes con profesores extranjeros que vienen y ellos van a congresos en otros países el ministerio el ministerio de salud promoverá foros sobre la medicina natural desarrollo educativo universitario en la medicina natural incorporación de títulos del exterior de medicina natural y terapias complementarias que sean pues autenticados reconocimientos de instituciones y organizaciones de docencia y capacitación carnet profesional que es lo que nos acaban de dar centro de documentación de la medicina natural cooperación técnico científica para el desarrollo de la medicina natural capítulo 8 de las faltas y sanciones me lo salté también capítulo 9 disposiciones finales aquí termina la ley asignación presupuestaria es decir hay una obligación de asignar presupuesto para la medicina natural normas complementarias reglamentación la presente ley será reglamentada por el presidente de la república en el plazo de 60 días la vigencia la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta diario oficial o cualquier medio de comunicación social dado en la ciudad de managua en el salón de sesiones de la asamblea nacional de la república de nicaragua a los 5 días del mes de octubre del año 2011 el presidente de la asamblea nacional de esta época el secretario de la asamblea nacional y luego por tanto tengase como ley de la república publiquese y ejecute en managua 23 de diciembre del año 2011 Daniel Ortega Saavedra presidente de la república de nicaragua entonces aquí tenemos esto son diapositivas de un congreso en el que yo participé de medicina natural en el ministerio de salud titulado medicina tradicional natural y complementaria en el modelo de salud familiar y comunitario de nicaragua organizado por el ministerio del poder ciudadano para la salud a ver cuándo aquí vamos a tener poder ciudadano por favor y tanto que critican a nicaragua cuba etc bueno nicaragua yo no sé si me da tiempo tal vez no verdad no sé o puedo saltármelo rápido es un país multiénito como os decía antes y multicultural entonces aquí explica que el 32% de la superficie del país en el 32% están otras indias 51% bosques y 37 áreas protegidas como os decía es un país tropical muy bonito con bosques y lagos y todo esto aquí tenía 6 millones de habitantes en el 2017 ya tiene 7 y pico la costa caribe es el 3% el pacífico centro norte el 1,8% ahí es donde está la mayor parte de indígenas tiene 15 departamentos dos regiones autónomas que son las regiones indígenas la costa caribe la costa del pacífico centro bueno aquí están todas las diferentes lenguas indígenas los pueblos originarios y las diferentes lenguas que se intenta preservar bueno aquí tenemos unas fiestas este representa al conquistador español en unas fiestas que se hacen estos son unas fiestas de la costa atlántica el palo de mayo que es un una danza un baile muy sensual y muy de estos pueblos afrodescendientes esto es un cuadro de la pintura primitivista estos son dulces de coco bueno estos son artesanías la gigantona en la ciudad de Granada que es una ciudad colonial aquí están las leyes las leyes de salud y de de la constitución de la república la ley de medicina tradicional ancestral que es la de medicina indígena que se aprobó en el 2011 la 759 reconoce prácticas y saberes ancestrales y esta que fue objeto de la charla de hoy que institucionaliza la medicina natural y complementaria regulando su práctica y productos estrategia nacional para el rescate de la medicina tradicional natural y complementaria entonces han comprometido a las alcaldías el instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria por el cultivo de las plantas medicinales el ministerio de economía familiar porque se promueve los huertos comunales y los huertos en las familias con plantas medicinales y el ministerio de educación porque hay que educar a los niños también en las medicinas en que hay maneras más naturales de atender las enfermedades bueno aquí hay un líneas de acción revitalización de los saberes ancestrales por un lado que es la medicina indígena y la integración de la medicina natural en el modelo de salud entonces hay articulación acompañamiento de procesos institución de la institución hay el instituto de medicina natural que es donde se forma en Managua ahí es donde dio la capacitación de agua de mar a todos los representantes del país y las clínicas de medicina natural ¿cuál es la misión? formar recursos humanos de este instituto este es el instituto de medicina natural formar recursos humanos con excelencia en medicina natural y terapias complementarias con actitud holística integral considerada al ser como un todo y de convivencia es decir personas que tengan un acercamiento humano al paciente desde la medicina tradicional ancestral que contribuyan al fortalecimiento del modelo de salud familiar porque hay un modelo para promover la salud a nivel de familias comunitario e intercultural porque hay varias culturas en Nicaragua entonces ellos promueven la docencia y se forman muchos de los recursos aunque también van a las regiones a formar la investigación y la promoción y difusión de la medicina natural el personal de salud capacitado por profesiones nos vamos a saltar eso porque es muy tarde y algunos ya están abandonando bueno aquí vemos el salón donde se imparte la docencia es muy grande del instituto de medicina natural haciendo rituales indígenas aquí está algún médico y bueno un poquito el personal capacitado por etnias es decir capacitan también a personas de diferentes procedencias culturales y etnias personal de salud capacitado por modalidad académica pero bueno aquí ven fotos de las capacitaciones ya enfoque holístico en el desarrollo de capacidades porque toman en cuenta cuerpo mente y espíritu entonces forman al personal lo forman en tai chi algunos lo reproducen a los pacientes técnicas de respiración meditación yoga chi kung médico ya en diferentes regiones esto es en instituto de medicina natural pero esto es en otras regiones este también es el instituto porque es un gran un gran auditorio cosmovisión y espiritualidad invocación rituales porque claro también están personas de las de las zonas indígenas gris y sickness fue una enfermedad en que en la zona indígena se ponían como locos con una fuerza descomunal como poseídos fue el ministerio de salud con sus psiquiatras a ver qué podía hacer y no se pudo hacer nada entonces esta es una de las chamanas o suquias que ayudaron a controlar ese ese brote como psiquiátrico global en las poblaciones indígenas tomen en cuenta la salud materna cuido de plantas medicinales que cada centro pueda tener sus plantas el sobador que es el que cuando hay un mal gesto algo de huesos etcétera los capacitan aquí hay todo un organigrama 147 municipios 27 clínicas de pueblos originarios y afrodescendientes en la costa caribe 84 clínicas en pueblos originarios del pacífico centro norte ahora hay muchos más porque esto fue de 2017 este congreso y ahora estamos en 2022 han pasado 5 años y hay más de 300 centros 63% clínicas en pueblos originarios y afrodescendientes entonces aquí hay bueno desde las casas base puesto de salud todo el sistema de transferencia hasta niveles de atención superior que ya serían hospitales primarios etcétera logros en integración de medicina natural y complementaria al modelo familiar y comunitario bueno diferentes lugares del país como trabajan en esta época tenían 61 especies medicinales 35 productos naturales medicinales 40 afecciones trataban con estas especies medicinales esto fue en esta época ellos se han seguido formando pero esto fue el congreso en el que participé y me quedaron las diapositivas logros en integración de medicina natural y complementaria al modelo de salud familiar y comunitario hay jardines con las plantas medicinales le llaman jardines armónicos en diferentes lugares del país bluefields queda lejísimos en la costa atlántica una población afrodescendiente habla en inglés 17 filiales del instituto de medicina natural que es donde se forman ya y tienen sus programas académicos en todos estos lugares del país son lugares les digo que yo conozco Nicaragua muy alejados logros y filiales de otras filiales desarrollo de capacidades por línea en filiales bueno que toman en cuenta a los indígenas temas impartidos diferentes temas impartidos en los diferentes lugares medicina natural y complementaria en los programas de salud bueno son diferentes lugares las capacitaciones y todo diferentes lugares del país entonces fisiatras fitoterapeutas psiquiatras psicólogos promotores comunitarios además de médicos y enfermeras han sido capacitados en y o acupuntura terapia floral talasoterapia que es el agua de mar y desarrollan estos jardines en las diferentes partes del país pero esto fue en el 2017 ahora han integrado la ayurveda la medicina tradicional china un montón de cosas entonces tenemos el modelo de salud familiar y comunitario que está promoviendo las clínicas de medicina natural y complementaria que es la atención primaria tenemos clínicas del dolor en la atención secundaria tenemos tenemos los programas de salud mental donde ahí también pueden echar mano de la terapia floral etcétera y todos con voz es un programa para los discapacitados personas en silla de ruedas que tienen algún tipo de discapacidad desarrollo inclusivo con base comunitaria y bueno esto el deporte típico de nicaragua es el béisbol entonces este es un este es andino el que liberó a nicaragua de de los yanquis del imperialismo norteamericano que fue asesinado por el primer dictador Somoza pero los liberó siendo cuatro campesinos muy valientes en la montaña este es el el volcán más allá que si vas de noche ves es uno de los seis volcanes del mundo que puedes ver la lava activa pero creo que es el único del mundo que puedes subir en coche hasta la misma orilla ya se visita de noche para poder ver la lava activa estas son las playas inmensas de este país tropical esto es la isla de Ometepe es una isla sagrada en forma de infinito y en un lado está este volcán que es el volcán maderas que encima tiene un lago de la energía yin el agua y en este otro lado de esta isla llamada Ometepe en forma de infinito está el volcán concepción que libera un poquito de humo pues no está muy activo pero está activo por dentro porque sale un poco de humo entonces tenemos esta isla está justo en el centro de América entre el polo norte el polo sur hay petroglifos de antes de la invasión española y bueno este es el lago de Nicaragua al lado del lado de Nicaragua está Granada que es una ciudad colonial muy bonita este es uno de los lagos grandes del mundo que tiene en el centro esta isla donde hay tiburones de agua dulce el único del mundo que tiene tiburones de agua dulce y este es Rubén Darío que es el poeta nacional de Nicaragua alguna pregunta que yo pudiera responder porque la ley yo no soy agobada verdad no es mi fuerte pero pues esto si más o menos lo entiendo y lo he vivido o algún comentario alguna propuesta a mí me parece increíble que el cuerpo médico los colegios médicos de Nicaragua hayan permitido que se desarrollen otras medicinas a mí también y en sueños pero ¿sabes por qué? porque no hay colegio de médicos la clase médica en Nicaragua tiene mucha influencia de la medicina norteamericana es decir los principales especialistas y médicos se han formado en Estados Unidos o es decir la influencia es de la medicina norteamericana Fauci y todos estos ¿ya? entonces sí porque había una voluntad política de este gobierno revolucionario sobre todo de la actual vicepresidenta doña Rosario Borillo y y parte de los diputados pues de los de los representantes legislativos de Nicaragua había una voluntad política y se logró muy a pesar de que hubiera opiniones dudosas pero es que la medicina natural es tan noble que ahora a medida que va pasando el tiempo en los centros de salud muchos médicos echan mano de ella por ejemplo depresiones que con antidepresivos no acaban de salir pues los mandan a la terapia floral a hacer tai chi ¿me entiendes? hacer otro tipo de abordaje y como en las clínicas de medicina natural el abordaje es muy humano es muy más cercano no es tan estéril digamos estéril en el sentido de todo perfecto limpio no encuentro la palabra ¿me entiendes? hay una hay una yo pues los médicos somos en general muy humanos pero el sistema no nos da tiempo ¿me entiendes? entonces allí hay un poquito más de tiempo y hay otras prácticas el tai chi y todas estas cosas que la gente se relaja y se reconecta consigo misma en cierta manera y esto esto incita procesos internos de curación bueno yo trabajo en una clínica muy pequeña en una parroquia ya no estoy en el sistema de salud y no mis colegas internistas como cuando trabajaba en los hospitales era muy pencona me dicen allá es decir siempre he sido muy siempre me he estado tiempo con los pacientes y aunque terminaban mi jornada laboral yo me quedaba muchas veces entonces creo yo que me respetan y no sé si pensaban que estoy un poquito loca pero me respetan y hay una interacción bonita ya y más bien algunos se interesan ya se interesan a ver algunos con cáncer y así han consultado por el tema de la nueva medicina germánica entonces se va haciendo este trabajo yo digo que desde el respeto y el amor todo cabe ¿me entiendes? entonces si si nosotros proyectamos mentalmente el trabajo interno que todos tenemos que hacer empezando por mí misma ¿verdad? si proyectamos mentalmente una realidad amorosa compasiva que todos somos uno que somos lo mismo como que esto es lo que atraes y vives desde la física cuántica ¿han visto la película What the bleep do we know? ¿y tú qué sabes? ahí está la respuesta lo dicen los físicos cuánticos entonces yo creo que el trabajo está más allá de lo que hemos hablado ¿verdad? en hacer ese trabajo interior que te ayuda mucho en la meditación o la oración ese trabajo interior de tendiendo hacia el amor que es lo que une no lo que separa entonces ahí podemos lograr milagros Jesús dijo cosas más grandes podréis hacer vosotros podemos lograr milagros desde el amor y los laboratorios farmacéuticos porque estos también tienen un poder tremendo me sorprende que permitan todas estas medicinas los laboratorios farmacéuticos bueno ellos no son Dios pero tienen sus artimañas y su poder pero no son Dios Dios está por encima de todo eso tenemos que tenerlo muy presente los que somos mínimamente creyentes está por encima de todo y todo lo que pasa tiene un sentido porque esta situación internacional ha permitido despertar de miles de miles de médicos por la verdad y ahora voy a participar en un congreso internacional yo muy humilde ¿verdad? pero en el que participa Robert Malone es un congreso de médicos por la vida ante esta situación que hay en el mundo Robert Malone es el que siendo el descubridor dice que no que son peligrosas está Peter Peter creo que se llama Maculo que habló ante el Senado de Estados Unidos de todos los peligros y que es el presidente de la Asociación Mundial Cardio Renal y habló en el Senado de Estados Unidos está Selenco que fue el médico cuando Trump tuvo esa enfermedad y que aboga por el tratamiento ambulatorio y no hospitalario un poco alternativo aunque sean ese tipo de gente está en este congreso es decir estos médicos no hubieran salido de la matrix en la que nos tienen digamos ideológica y científicamente los laboratorios si no hubiera habido un descalabro tanto tal como el que hay ahora en el mundo que se cae por su propio peso para que tiene un mínimo de inteligencia un mínimo de visión de cuestionamiento ya entonces Nicaragua es el segundo país más pobre no sé si estará un poco menos pobre ahora de América Latina no hay tantos intereses ahí y se sigue la clase médica predominante es la que tiene la escuela de Estados Unidos entonces sigue lo mismo sigue lo mismo las inoculaciones a pesar de que no es obligatoria son masivas bueno Buda se liberó de esta matrix ¿no? salió de ella y luego vino compasivamente para ayudar con la meditación a los humanos Jesús también entonces estamos aquí por alguna razón estoy metiéndome en filosofía y espiritualidad algunas pruebas algún crecimiento espiritual interno que tenemos que hacer y tenemos que convivir con ello y amorosamente unirnos unirnos todos los de un bando o los de otro porque las familias han quedado divididas lo digo por experiencia propia mis hijos no gracias a Dios ¿y hay los clientes pacientes personas que vienen a tu consulta que les enfocas a sangre ¿cómo lo viven? ¿están abiertos? mira realmente yo pienso desde la nueva medicina pero no todos los trato así porque no sé si te viene una gripe o te viene una dermatitis si te viene una psoriasis de larga data pues vas a investigar más porque pobrecito lleva años con conflictos de separación desde la nueva medicina ¿no? pero te viene una cosa un poquito no tan importante entonces yo lo manejo con cosas naturales con productos ayurvédicos naturales si hay dolor con los colegas que hacen quiropráctica terapia neural suero neural acupuntura moxigustión no todos los yo abordo con la nueva medicina lo cual requiere muchas horas de consultas y seguimiento sobre todo cánceres y la insuficiencia renal y pero claro les tengo que explicar uno por uno que es la nueva medicina ahora les cuando veo que hay mucha gente porque es una clínica pequeña de poca monta ¿ya? pero cuando veo que hay bastante gente esperando afuera salgo y les doy una charla es decir me atraso pero les doy una charla entonces no sé por qué me fui hasta este tema pero tenemos que despertar definitivamente y esta situación mundial la ha permitido el despertar de muchas personas y sobre todo de muchos médicos famosos ¿ya? estos tres que os mencioné de Estados Unidos y de todos los países tenemos que abrir los ojos y despertar y y aceptar las diferentes opciones frente a estas situaciones ¿verdad? como parte de la polaridad unos pensamos así otros piensan así y todos somos uno todos somos como una gran familia tenemos que entrenar la mente para esto y el corazón bueno ¿algo más? gracias a vosotros por haber venido ¿no?